La enhorabuena porque sabéis que ha habido más de 350 solicitudes, pero teníamos solamente 70 huertos, con lo cual se han establecido una serie de criterios de adjudicación de cada una de las parcelas en función de una baremación y sobre todo teniendo la prioridad aquellas personas que están en desempleo, que se encuentran en desempleo y jubilados. Nos parece que era un criterio bastante razonable. Y bueno, por los que estás aquí parece que sois la gente que os vais a hacer cargo de los huertos urbanos, de los huertos comunales. Yo quería transmitiros que esto es un espacio de todos, que compartamos, yo creo que es un momento importante porque vamos a compartir con otros vecinos hortelanos también sus experiencias. Creo que decía antes la presidenta de la Junta de Distrito que es un momento también de participación en el que compartiréis experiencias agrarias, os vais a convertir en pequeños agricultores. Y bueno, yo le decía antes de broma a una vecina que tendremos que hacer el concurso de quién tiene los mejores tomates. Yo, si queréis, haré de catador de tomate. Pero sé que deciros que es una iniciativa que queremos seguir implantando en el resto de la ciudad, en aquellos espacios urbanos que podamos transformarlos en huertos y en espacios donde en definitiva Fuenlabrada tiene una larga tradición agraria y nos parece que es un sistema no solamente de entretenimiento sino también de abastecimiento de aquella producción que generéis en los huertos. Me preguntaba antes un vecino, digo por aclarar varios temas que seguro que surgirán por parte de todos. Me preguntaba un vecino, un compañero, que si vamos a dar plantas, vamos a dar una serie de plantas para que, bueno, pues desarranque a estos huertos. Vamos a dar también alguna herramienta. Ya aviso, las azadas vienen sin pilas y sin cable. No se lo busquéis porque todavía no hemos conseguido ponerle cable. Bueno, dicha la broma, deciros que os vamos a intentar echar una mano y habrá gente supervisando de alguna forma los trabajos que vayáis generando. Una cosa muy importante, lo digo porque sé que tengo muchas críticas, pero digo para que lo sepáis y si lo transmitís pues mejor. Este parque, esta zona de aparcamiento es una zona verde. Digo porque algún vecino del Loranca, que estaréis aquí algunos, dice ¿por qué no lo acondicionáis y lo asfaltáis y tal? No se puede asfaltar. Se puede mejorar cuando haya socavones, se pueden echar tierras, se puede acondicionar cuando llueve mucho y tenemos muchos socavones, lo acondicionamos, pero no lo pueda asfaltar. Lo digo porque es una zona verde y no se puede acondicionar como aparcamiento fijo. De manera que, lo digo porque, como vais a ser también usuarios del aparcamiento, que sepáis que el Ayuntamiento no hace dejación de que esa zona de aparcamiento esté llena de baches.